le he dado al 0 otra vez sorry me tengo que cambiar esa tecla de ahí definitivamente bueno, vamos a ver 206, vale 206, 210 210 el 211 211 212, ¿no? sí, vale guardamos y en teoría debería de ir bien a ver, aquí y aquí, vale a ver sí, funciona sí vale ya tenemos instalado el zangra también veamos vamos a ver a ver bioma más raro es un sitio es un sitio que está nevando siempre nada, que fuerte a ver vale, a ver está un graph tenemos instalado sí, no sí, no no, sí sí lo tenemos instalado vale vale, pues nada ya tenemos aquí un montón de mods instalados ahora vamos a quitar esto dios, por dios no, este mundo lo voy a eliminar pero ya o sea dios, cascazo de mundo lol a tomar por saco uff vale a ver ley vamos a ver por donde íbamos no tengo ítems vale mmm pues ahora debería de ver vale los addons los addons los addons repower module vale lo que pasa que a ver vale config module vale aquí está el no lo voy a poner porque es una tontería creo a ver no, mira a ver este es el de rare power vale y este es el de raycraft vale para el rolling machine ese sí que viene bien para que vamos a vale eso por un lado y ahora aquí dios ay me ha estirado la espalda coño uff vale y aquí vale estos en teoría los tengo que meter en la carpeta mods en teoría sí vale metemos uno y metemos otro vale eso por un lado ahora se me ha olvidado una cosa eh soundcraft chan 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 soundcraft aquí a ver eh el plugin del name soundcraft a ver apital hay aquí este quieto quieto no te subas ay por dios vale vale el name vale este y ahora hay a ver plugin 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 eh buildcraft name ah plugin para el buildcraft ah para la ser militaria jejeje mola mola descargamos si no mañana tengo de cerrar coño vale ahí cerrado vale a ver espera un segundo que suba bajé esto un poco ay que se vea bien ay que como me tira para atrás pues es lo que tiene vale eh bueno pues en teoría en teoría ya está a ver eh plugin plugin iron test ley a ver si también hay un un de este va no pues no sé por qué no se ve el el este pero bueno a ver vamos a ver si funciona todo bien vale a ver creamos un nuevo mundo lo vamos a llamar let play programming mismo eh world vamos a llamarlo more world si generator no sé plano a ver si sale así planito yo que se done vale ah pero espera 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 cancelamos cancelamos a ver primero esto le da melanzas a veces vale ok vamos a meternos en el view folder y vamos a cambiar en la config que sea el eh industrial craft no o el red power vamos a quitar la generación del si vamos a quitar la generación del del copper y del tin que me la habéis preguntado también donde se quita pues se quita en archivos config de los mods pero a ver donde le eches estas enable zone no esto fuera en falso porque los maceradores hacen un ruidaco que flipas vale listo look generación de copper vale a ver aquí veis enable generación de copper tin uranio sí robert lógico pero vamos a ver la copper generación de copper false y aquí vamos a poner false también para el tin guardamos vale y ahora en el forestry no forestry donde coño se cambiaba eso tío en el forestry no es aquí o en wecraft config no hostia donde se cambiaba tío en el en el forestry lo borro yo los mundos porque se van generando y los tienes que ir eliminando porque esos mundos no tienen la generación buena de de ores entonces el que habéis utilizado para la serie SIBO que ya lo tienes todo ya instalado todo configurado entonces ya juegas a ese mundo pero los demás es de prueba o sea no tiene más vale donde pijo está la configuración del forestry porque en teoría debería de estar aquí pero pasa que no así que vamos a utilizar la generación de ores del forestry y vamos a quitar la del repower y la de la industria mismo vale editamos a ver flipa vale generate correcto copper menos uno tin menos uno ¿por qué? porque en en no sé si en java vale pero aquí el menos uno es el false no me preguntéis por qué pero el menos uno es el false movidas es lo que tiene no hay más vale vamos a ver veamos si no da ningún fallo esto vale a ver quieto quietor vale creamos mundo vamos a crear un mundo de prueba y vamos a mirar a ver si se han generado bien los ores muy fácilmente con un pedazo de destrucción catarix que flipas o sea no tiene más a ver vamos que te veo lento a ver si mejoran hostia error del 15 hostia vale correcto fallo ¿veis? hay que leer el fallo y me ha dicho el plugin del Raycraft está más obsoleto que el Tato vale no pasa nada no pasa nada cogemos así editomotos venimos aquí y quitamos el Raycraft el Nate Crunch a la toma de saco por eso es bueno este programa porque puedes quitar y poner mods sin necesidad de meterte en el hard tener que bajar la puñetera castaña vale veamos vale a ver venga venga vale a ver veamos 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 aquí hay un montón de esto vamos a ver Red Power mola Red Power quitamos los micro botón derecho vale por Dios vale tenemos Soundcraft vamos a más la de Soundcraft no aquí ajá vemos que tenemos el plugin del Soundcraft bien y el plugin del Raycraft lol ¿dónde coño? que ya viene ya viene esto ah no veis le estoy dando la R y no lo coge esto que es tío la alucinó tío con la peña vale a ver por qué chest a ver chest a ver los ugrades por qué no puedo ver lo uy los crafteos del del iron o sea esto por qué no puedo verlos pregunta ni puta idea vale bueno pues tenemos ya todos los mods instalados la cantidad de veamos que to que to aquí abajo lo pone veis aquí abajo 26 mods instalados así como quien no quiere vale queremos instalar algún mod más vale no sé cuál vale muy fácil nos metemos aquí y hacemos y lo repito una vez porque ayuda muchísimo vale es esto como que verás no con el copper del forestry y el silver del no si acaso será con el copper del forestry y el tin del red power eso seguro el silver no porque el silver no tiene nada que ver o sea es que no pega ni con cola macho por favor un poquito de vale quiero hacer yo ah si vale esto ayuda muchísimo vale lo voy a repetir porque si block id settings dump id map now vale aquí con mi inglés de harvard chaval flipa a ver salimos de aquí y nos metemos en la carpeta vale este es el último a ver este señores es todas las ideas que tenemos ahora mismo las que pone un user son las que no están utilizadas vale ah se me albajo se me albija poner un mod ahora que pienso y es el el wireless por favor un poquito de por favor adons que me estás contando tío a ver chiquibon vale a ver changel no yo quiero este client vale adons remont vale a ver bajamos el client y el el addon rp still remit vale vale a ver saltamos esto este me acuerdo yo que cuando lo instalé en el anterior me dio problemas porque no sé por qué no cogía bien los mods no sé no lo cogía y era una una castaña bastante importante pero la solucioné poniendo una zeta en fin vale a ver mods aquí vale veamos ponemos este que es el core este que es el addon y este que es el este vale veamos a ver vamos a ver me va a dar error seguro por la idea seguro pero bueno como tenemos lo de las ideas pues ya está ponemos la que esté libre y agregando ya está por culo de la bicicleta veis no he hecho ni falta ala 29 mods instalados venga fiesta si aquí un bukaque de mods en fin a ver vamos a ver a ver si lo veo esto lo que pasa de tener tantos mods es que no sabes luego no lo ves a ver a ver a ver a ver a ver no lo veo no lo veo ajá te pillé wireless hammer vale recibe transmite vale perfecto de lujo vale pues ya está ya tenemos aquí instalado ah espérate yo me voy acordando me voy acordando de mods así ahora venga fiesta por favor el race minimap dios mío ese mod yo no puedo vivir sin él o sea porque me pierdo yo me pierdo este este mod este mod es facilísimo lo copias lo pegas en la cabeza de mods ya no tiene más no quiere no requiere ID no requiere nada pero nada vale a ver mods y mira con este haremos una cifra redonda 30 mods instalados crunch ahí está a ver ah vamos a mirar lo de las ID lo de los Ores también a ver si se han generado bien que eso es importante vale ya tenemos aquí el minimap allá arriba a la derecha muy bien si ya tenemos todos si vale a ver primero 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 hay hay a Eterniafuel ok destructeo catalis vale y SW este bueno estará lo de los Ores la puta vaca eh coño me cago a ver te pillé vale voy a atar vale primero quitamos un poco el sonido porque me estoy muriendo yo aquí vale a ver cargamos ahora lo bueno del equivalent por cierto también que eso es una muy importante antes el equivalent de street tenía dos dos carpetas vale tenía lo que era el mod y lo que eran los sonidos vale los resources antes tenía que separarlos vale por eso en mi serie de mods no se oyen los sitios del equivalent vale aquí si porque nos han juntado todos en el mismo archivo vale lo cual es una pasada vamos a ver ajá vale tenemos aquí vale este ore es el sema vale tenemos aquí un tipo de ore ok vámonos por abajo esto vale oh un cristal mola vale esto es hierro esto es cobre y donde coño hay tin tío esto es tin si esto es tin pero que tin más feo tío no me gusta cobre y tin vale pero veis solamente hay un tipo que es el que hemos utilizado que al final cual hemos puesto el del forestry si el del forestry pero es que yo me acuerdo que yo del forestry quité los ores o sea los ores que tengo son del industrial que guapo está el destrucción catarix por cierto hola va oro bien 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 bueno chicos son las 5.25 ya hemos instalado 30 mods en un no ha habido prácticamente problemas queréis instalar los típicos mods ya habéis visto al principio vale ya os digo que no hay problema de compatibilidad de irés o sea instalando esos mods os tienen que ir si o si el principio está como instalar el minecraft force como editar ahora es muy fácil porque no requiere mod loader no requiere mod loader mp no requiere el minecraft force el antiguo no requiere el audio mod no requiere el 4096 fix vale solamente requiere minecraft force la versión 3.3.8 vale y os funcionará si o si no hay más luego dentro del NEI una vez instalado el NEI os vais a crear el archivo txt con las id libres cada vez que instaleis un mod y veis las id libres como yo he hecho cambiar las id y así os tiene que ir vale luego que más cuando yo os paso las configs vale de los mods lo que hago es lo siguiente o sea yo me vengo a ver esto por aquí quietor quietor vale yo me vengo aquí y hago vale vamos a ver cojo la capeta config la capeta buildcraft la capeta redpower vale y estos archivos de aquí vale más o menos no tampoco y esto es lo que creo un archivo llamado config normalmente vale config.rar pues una vez que te he instalado los mods con esto lo ponéis encima vale y os tiene que ir ¿por qué? porque si a mí me va a vosotros os tiene que ir vale y yo utilizo esas id entonces mis partidas os van a ir vale y bueno pues esto ha sido el streaming de como instalar mods espero que os haya servido y creo que me voy a echar una partidita yo con este con esta con esta carpeta sí lo más seguro ahora que tengo un poquitito de tiempo sí vale pues nada lo dicho cuando lo veáis resubido y tal si os ha molado pues un live favorito de todo ese tema que la verdad que mola de ver tus vídeos ahí con un like para arriba interesante y y bueno pues nada cierro aquí el streaming chicos ¿alguna pregunta? ¿sí? antes de terminar pues nada entonces si no tenéis ninguna pregunta cierro aquí y nada nos vemos en el siguiente vídeo hoy no creo que suba otro vídeo al canal porque no tengo tiempo o sea tengo un poquito de tiempo pero no para grabar en renderizar y subir o sea esto directamente lo va a subir o sea no tiene más vale eh